Y si te quiero para ustedes con mucho cariño y respeto Siéntanse libres de cantar con el grupo Desde aquí te puedo ver, bonita, callada y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer, si besarte o dejarte O ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Si cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella sé, también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Sin besarte o ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Y igual que ella sé, también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Si besarte o ya no volverte a ver Y entonces ya no volverte a ver